Saludos pretorianos, pretorianos, estamos un día más aquí y hoy vamos a hacer un breve resumen de este mundial del 2023 que yo creo que lo primero que tenemos que decir es ha vuelto el reinado de Anatoly, Anatoly Novopismeni, espero haber dicho bien el apellido, el ucraniano que se corona campeón de la categoría de menos 105 kilos pero encima se corona campeón del mundo como el mejor levantador a Helle Points de la YPF, o sea espectacular lo que pudimos ver con este con este levantador, ahora hablaremos un poquito de sus tres levantamientos porque al final consiguió 940 kilos, 940 kilos en la categoría de menos 105 kilos que son 116 con 58 Helle Points que fue récord del mundo en la categoría de menos 105 de total y que encima fijémonos Emil Norlin que quedó subcampeón 905 kilos o el tercero el Mohamed Abdullah, espero haberlo dicho bien, el de esto que tiene muchos Mohamed, 902 kilos y medio, o sea que al final Anatoly se llevó esta categoría con bastante solvencia a 35 kilos de los otros del segundo y a 37 kilos y medio del tercero y ya no digo del cuarto que es Michael Davis el estadounidense que hizo 885, ya digo 9 de 9 que consiguió Anatoly, aparte también yo creo que cabe destacar también la gran actuación del estadounidense Jonathan Kaiko, que ya sabíamos todos que Jonathan Kaiko en la categoría de 93 kilos es un mega clase mundial, es un top mundial y es buenísimo que consiguió quedar subcampeón de la categoría de 93 kilos, subcampeón del mundo con 888 kilos de total y el tercero que fue para Gustav Hedlund que quedó segundo, quedó subcampeón la categoría de 93 kilos, tercero de ese ranking absoluto masculino con un total de 875 kilos cabe destacar esta bajada de la categoría de menos 74 kilos, recordemos que Taylor perdió su corona pues ha quedado quinto del mundo, Carl Johansson del sueco quedó cuarto pero ya digo repito quien se esperaba que Anatoly, el ucraniano, como está entrenando que a veces ha subido algún vídeo o ha hecho alguna publicación, entrenando en un búnker, entrenando mal llegue y se lleve la corona no solo de la categoría de menos 105 kilos y encima ya digo, con una solvencia espectacular y encima se corona campeón como el mejor levantador del mundo, o sea Anatoly que hace unos años, me parece que hace 3 años que competí en 93 kilos en menos de 2 años se ha coronado campeonísimo de la categoría de menos 105 kilos, ya se ha coronado como el mejor de esta categoría y encima del mundo los movimientos ¿cómo fueron? bueno pues Anatoly consiguió 362 kilos y medio de sentadilla 362 kilos y medio de sentadilla, récord del mundo, esta sentadilla por poquito, la mejora por poco pero la mejora, dos blancas, una roja es cierto que si vemos la repetición a cámara lenta parece que la pierna derecha, la bajada no es del todo buena pero sí que es cierto que cuando ves la primera imagen parece que baje bien y que sea solvente la bajada o sea que, no sé, bueno ya digo, que al final a lo mejor la pierna derecha la baja un poco menos la izquierda más, pero 362 kilos y medio que se dice, rápido para este levantador, 225 kilos de press de banca este en sentadilla se llevó el récord, encima quedó como el mejor de la categoría o sea medalla de oro en sentadilla, medalla de oro en press de banca que sacó 225 kilos y finalmente empezó muerto 352 kilos y medio quedó cuarto en este movimiento, 352 kilos y medio pero bueno, cuarto, pensemos que el tercero saca 355 o sea que decir que a 2 kilos y medio se queda también fuera de este medallero en peso muerto para total sumar 940 kilos 9 de 9, no falló ningún levantamiento que yo creo que eso le ayudó muchísimo porque ya sabéis que en estas categorías, pues mira, fíjate solo que hubiese fallado a lo mejor una sentadilla y se falla el peso muerto y baja de 940 a lo mejor se queda con 915 o 917 y medio y en mil a lo mejor falló una y no la falla y se queda todo mucho más parejo pero cabe decir que a la toli espectacular lo del ucraniano, increíble y luego pues también me gustaría hablar un poquito de esta categoría de 93 kilos una categoría muy muy igualada con un Jonathan Kaiko que se llevó la categoría con 888 kilos de total le falla la sentadilla a Jonathan Kaiko porque, a ver, le falla tiene una muy buena sentadilla, 300 kilos pero es cierto que en esta categoría de 93 kilos fue la octava sentadilla más pesada por lo tanto, quedar octavo en la sentadilla un poquito justo eso sí, luego en press de banca saca 243 kilos que les mete la del pulpo, sobre todo a sus rivales directos no tanto a Emil, al búlgaro, que queda tercero pero sí, por ejemplo, a Gustav, que saca 210 le saca 33 kilos ese récord de press de banca para Jonathan Kaiko 345 kilos de peso muerto que también es un buen peso muerto queda cuarto y al final suma 888 kilos al final fijaros, Jonathan Kaiko se lleva solo una medalla de oro no se lleva ninguna otra medalla, ningún otro movimiento y al final también se lleva la categoría de 93 kilos cerquita, Gustav Hedlund 320 de sentadilla 210 de press de banca 345 de peso muerto, 875 de total y Emil muy cerquita también, el búlgaro ojo, 302 kilos y medio de sentadilla 232 kilos y medio de press de banca 337 y medio de peso muerto para un total de 872 kilos y medio o sea, fijémonos fijémonos que aquí con 15 kilos 17 kilos y medio de diferencia y pensemos que en estos últimos levantamientos en peso muerto pues hubiese podido pasar Gustav se le hubiese podido quitar a Jonathan el trono de la categoría de 93 kilos pero la verdad que es muy competitiva no voy a hablar de Taylor Atwood porque ya hicimos su vídeo en 74 kilos una categoría también muy, muy, muy disputada vamos a hacer ahora otra vez repaso de la categoría de lo que fuera de 74 kilos ganó Carl Johansson el junior con un total de 778 kilos segundo Timothy Monigati el neozelandés con 778 kilos igual pero por peso ganó el sueco y Taylor Atwood tercero con 775 kilos y medio en 83 ganó Delaney Wallace el amigo de Guille Pogolíctor que Guille acordemos que decía que estaba mirando que estaba mirando y saludando a su madre porque una sentadilla parece que levanta de lado 815 de total para estadounidense segundo el húngaro con 805 kilos y medio a Sein en Ahoro y tercero el canadiense Nick Manders con 797 kilos y medio en 66 también vuelve Panagiotis acordémonos Panagiotis que en el europeo blanqueó Bombaut Bombaut porque se quedó fuera por la sentadilla volvió fuerte el francés 705 kilos de total Le Brian el estadounidense segundo con 695 kilos y medio y tercero Kiyota Ushiyama el japonés con 692 kilos y medio en menos 59 kilos Huáscar Carpio ganó con 625 kilos estadounidense segundo Iván Campano español con 602 kilos y medio y finalmente tercero el ecuatoriano Franklin León con 597 kilos y medio y si nos vamos ahora a la categoría ya más pesada 120 y más 120 en menos 120 se coronó Tony Cliff campeón con 952 kilos y medio Mohamed Sahat segundo con 925 el algeriano y el primero Tony Cliff es británico tercero Sink Dillon también británico con 906 kilos Víctor se quedó a las puertas quinto quedó con 895 kilos de total la verdad que muy buena participación de Víctor con 340 sentadilla que le valió para conseguir medalla de bronce en sentadilla muy buena participación de Víctor 340, 215 y 340 o sea que muy pero que muy buena participación de Víctor Vázquez y en más 120 kilos la categoría de los pesos pesados se coronó Jesús Olivares sin ningún tipo de pues diríamos de no sé de de competencia casi casi diríamos Jesús Olivares hizo 455 de sentadilla 250 de banca 375 de peso muerto me parece que probó 400 o sea no sé cuánto probó total 1080 segundo Temur el georgiano el Temur que también es junior consiguió 982 kilos y medio pero fijémonos casi 100 kilos no llega a los 100 kilos son 97 kilos y medio para casi 100 kilos de diferencia o sea es mucha diferencia y Zenk el turco 982 kilos y medio 980 tercera posición tengo que decir que en menos 120 porque nos fijamos gana Tony Cliff con 952 kilos y medio fijémonos en la de menos 105 Anatoly con 940 o sea es que 12 kilos y medio solo diferencia entre el podio de menos 120 el podio de o sea el campeón campeonato de menos 120 el campeonato de menos 105 y es que menos 120 desde que se fue desde que se fue Denis Cornelius y ya no ha vuelto se ha quedado un poco tocado acordémonos de Denis Cornelius que ya estaba en esa época estamos hablando de hace 4 años si no recuerdo mal estaba ya rozando los 1000 kilos estaban 980 y pico 990 kilos ya en esa época estaba rozando los 1000 kilos no sé si en algún campeonato no lo mejor el del mundo pero si en algún campeonato consiguió el superar los 1000 kilos pero ya digo es cierto que 120 le falta le falta a Denis Cornelius o bueno que aparezca alguien que nos haga que nos haga olvidar a Denis Cornelius porque ya digo que en ese momento Cornelius fue bueno pues fue una especie de Ray Williams de su época recordémonos mira pues os lo voy a decir ahora mismo superó ¿ves? ¿lo veis? superó los 1000 kilos en dos ocasiones con 1002,5 kilos con 1002,5 kilos lo superó en 2020 pero él en lo que sería en IPF porque él en IPF el último año compite en IPF es el 2017 pues ha llovido es que ha llovido ha llovido de la última participación en IPF digo en IPF de Denis Cornelius en esos World Classic sacó 968,5 repito 2017 luego él volvió a competir en la USAPL la USAPL que sería como diríamos la filial de la IPF antes ahora ya no pero antes sí y desde entonces pues ya digo tuvo una lesión yo me acuerdo que tuvo una lesión ahora ya ha superado los 40 años es máster ahora ya es máster y se ha hecho mayor pero tenía 1002 o sea llegó a los 965 llegó a los 1000 mira aquí hay una competición que saca los 1040 con vendas pero así a Rao llega a sacar los 1002,5 saca 395 de sentadilla 255 de banca y 352,5 kilos de peso muerto o sea un espectáculo lo de Denis Cornelius pero bueno falta volver ahora al pasado tenemos unos levantadores espectaculares y ya aprovechando vamos a hacer un breve resumen de lo que fue las chicas lo que dieron las chicas las féminas en este mundial en la categoría de 47 kilos que ganó Tiffany Chapon la francesa se consiguió coronar con 424,5 kilos de total Jessica Espinal estadounidense quedó segunda con 412,5 kilos y tercera Heather Conor también estadounidense 407,5 kilos gana por el peso a la Uriel a la canadiense que también saca 407,5 kilos en 52 la neozelandesa Evie Corrigan se corró una campeona 460 Noemí Alaver la francesa queda segunda con 450 y tercera también neozelandesa Megan Lee Smith con 437,5 kilos en 57 kilos Natalie Richard la estadounidense gana con 512,5 kilos segunda Jade Jacob con 502,5 kilos la francesa y tercera Mayara la silva española con 472,5 kilos que empata con la cuarta Bobby Butters la británica pero por peso por 50 gramos gana Mayara o sea espectacular se había cortado mientras grababa cosas de las grabaciones en 63 campeona Carol Agarra la italiana con 557,5 kilos segunda la estadounidense Megan Scanlon 532,5 kilos tercera también italiana Chiara Bernardi con 520 saltamos a 69 campeona Priscila la francesa 549 kilos de total segunda la noruega Marte con 532,5 kilos tercera Clara Perut también francesa 530 kilos estamos viendo muchas categorías que hay dos del mismo país en féminas bueno también en chicos también ha pasado que muchos podios de esas categorías que hay dos buenas dentro de ese mismo país espectacular 76 se corona la neozelandesa Carlina con 593 kilos segunda Agatha la polaca con 590,5 tercera Jessica Budner la canadiense con 567,5 kilos menos 84 kilos campeona Amanda Lorenz con 636,5 kilos la estadounidense una categoría que la tiene muy por la mano porque la segunda Christine la islandesa saca 565 y la tercera Ciana la británica saca 557,5 kilos fijaros saca un buen cacho a la segunda Amanda una categoría que se lleva oro en sentadilla oro en press de banca oro en peso muerto y lógicamente pues gana la categoría porque se lleva oro en todos los tres movimientos y en más de 84 kilos la categoría de las reinas categoría de los pesos pesados de las reinas femeninas Brittany la canadiense 693,5 kilos segunda Belle la verga Quien con 688,5 kilos y tercera Jewel la nece holandesa con 647,5 kilos y quien se corona ese podio de las tres mejores levantadoras femeninas del mundo pues bueno la mejor Natalie Richards la estadounidense de la categoría de menos 57 kilos se corona con esos 122,17 gele points segunda la italiana Karola Garra de la categoría de menos 63 kilos con 122,09 gele points y tercero la estadounidense Amanda Lorenz con 120,39 gele points con esto termino este resumen del mundial un resumen breve que lo que quería llevar sobre todo era pues Anatoli el ucraniano conseguir ser el mejor levantador del mundo en el contexto que tiene actualmente que su país está en guerra que seguro que no puede entrar de la mejor forma posible y recordemos que hace yo si no recuerdo mal era hace tres años Anatoli aún estaba compitiendo en en 93 kilos o sea Anatoli fijémonos me parece que se pasa o sea él compite en 93 kilos hasta el 2019 compite en 93 kilos luego acordémonos que en 2020 no hubo el mundial y luego en el 21 22 y 23 este es tu tercer año compitiendo en menos 105 kilos y ya se corona campeón campeón del mundo el año pasado quedó no el año pasado también también se corno el año pasado no yo creo que el año pasado que no participó creo yo Anatoli compitió en el europeo que quedó subcampeón que no le salió un buen campeonato que fue como desganado o fue ese el año ese del que fue muy desganado y en 2021 o sea que el mundial hacía años que no que no lo tocaba el 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 Anatoli yo digo el mejor competidor ya ganó ya ganó el mundial varias veces de 93 kilos y ahora en menos 105 se vuelve a coronar campeón y encima Anatoli es joven que tiene 26 años y aún tiene una buena carrera por delante o sea aún podemos ver un Anatoli dándole durillo durillo y a ver hasta donde llega no me extrañaría poder ver Anatoli llegar a los 1000 kilos antes de para decirlo así de llegar a sus mejores años al final son 60 kilos sé que son muchos kilos lógicamente que aparece aquí que regalamos los kilos pero bueno le mete 7 kilos y medio en sentadilla 7 kilos y medio en pres de banca y tenga un peso muerto le mete 15-20 kilos y ya casi casi está en esos 1000 kilos sería espectacular poder ver menos 105 kilos levantar los 1000 kilos y nada con esto no me enrollo más como siempre agradecer vuestro apoyo al canal un pulgar arriba también se agradece si no estáis suscritos pues suscribiros que es gratis nos vemos en próximos vídeos chicos chicas y ya estáis y ya estáis